Música He mandado una carta Y con ella me viva Y con ella me ha llegado Y adiós Por ti Mi amor Y adiós Por ti Mi amor Música Cuando acabas de ver Me miraste y encontraste Parecía que a mi dolor Cargaba un arco Y de botas de agua Que va acabando el cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Por ti Me he mandado una carta Y con ella me viva Y con ella me ha llegado Y adiós Por ti Mi amor Me pido adiós Mi amor 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 Me pido adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!